grabé este vídeo de retos de fútbol en mi canal de youtube y justamente le comenté a Derlis que ese día que grabé el vídeo fallé muchas veces el arco automáticamente el gran Derlis vos que estás en tu valle y otra vez que coja un dedico siempre chilepeando y a veces la acertamos